Que, 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 que... Una vez más, el director este de cine en los cojones me hace subir aquí a la montaña por un camino de cabras insufrible insufrible para rodar cuatro escenas de mierda que las podíamos haber rodado abajo, digo ¿eh? Y siempre estamos igual, siempre estamos igual, hombre, mirad que, que no puede ser que yo soy una estrella de cine, era una escaladora profesional, por favor y ahora lo que me queda, ¿eh? Lo que me queda aquí una bajada de cabras, vamos Imposible, ¿eh? Imposible Esto no está apagado, no está apagado, no está apagado Lo siento mucho, oye, yo no sé Tengo yo más categoría para que me pasen estas cosas Digo, digo, digo Hombre, a la mierda todos Hazla, me voy con elegancia Mira, así con elegancia Y... ¡fum! Yo, fíjate, porque en dos reales tengo que andar a riesgo, a riesgo de que me pueda salir el gorila mondongo ¿Eh? Y si, porque si me sale el gorila mondongo yo no he traído ni, 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 ni una escopeta de dardos adormecedores ni nada para defenderme ¿Qué haré yo? Si me sale el gorila mondongo esto puede ser terrible Mira por dónde he de pasar Fíjate ¿Qué camino? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo, eh? Ay, Dios mío, que he oído algo He oído algo, Dios mío Dios mío, Dios mío No, que me ataca Que me ataca Dios mío Lo hemos conseguido Hemos vuelto Después hay por unos caminos terribles que parecían para cabras o para cabrones No lo sé El caso es que eran una cabronada Lo hemos conseguido Es la primera vez que miramos el mapa decimos vamos por aquí y volvemos por aquí y lo hacemos, ¿eh? Sin cambiar de camino ni equivocarnos ni perdernos ni salir en el cuarto friqueño por habernos perdido una montaña mucho ¿Eh? 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 ¡Hala! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me he vuelto loca! La científica loca ¡Uy! Adiós En el hábano No, il No, ¡Uy! No, No 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 Cuando No 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 Gracias.